Vas a querer, me he dado cuenta ahora que la otra vez que viniste, este año, al principio de temporada, ¿vas a querer intentar reeditar tu salto? Pues no. Pero no te parece como superación personal, después de una temporada entera, saltar todavía más. Ese día se daban unas circunstancias climatológicas, de temperatura, de humedad, que no se dan a día de hoy. Viento a favor. Claro, ahora no, ahora no, 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 mira. ¡Ey, ey, ey! Vale. ¡No! ¡Ojo, ojo! ¿Desde dónde? ¿Desde ahí? ¿Desde aquí, eh? ¿Sabes que eres el no deportista que más lejos ha llegado, eh? ¡Cállate ya! Pero pies juntos, pies juntos. Échame el rotu, échame el rotu, Guillo. Bien, juntos. Y el salto lateral no valía, ¿verdad? Lateral no. La otra vez llegaste hasta aquí. Es una pelea contra ti mismo, Karra. Contra el Karra del pasado, ¿eh? Cago en la puta. A ver si me voy a lesionar. ¡Bien, bien, bien! Este programa te enfrenta al espejo, ¿eh? Este programa te enfrenta a tu... Ah, está visualizando. A ver en el aire qué vas a hacer. Ojo, visualiza, ¿eh? Ojo. A ver en el aire qué vas a hacer. A ver en el aire qué vas a hacer. A ver en el aire qué vas a hacer. ¿No? Ha hecho el derrape y el derrape marca que es un centímetro más que el principio de temporada. A ver en el aire qué vas a hacer. A ver en el aire qué vas a hacer. Perdón, Karra, que yo sé que tú eres un tío de las artes, un tío bohemio y tal, y todas estas gilipolleces físicas a ti no te gustan. No. Pero ya lo sé, ya. Pero bueno, si hay que hacer de tripas corazón, se hace y ya está. El show business al final te demanda un estado físico como el tuyo. Claro, claro, claro. Tenemos la repetición del salto de Karra que creo que os va a gustar. Voy a parecer una rana. Mira, ahí lo tenemos. Ponlo. Pero no. Y tenemos, perdón, y tenemos repetición desde otro ángulo. Aquí se puede apreciar un poquito mejor. No me reconozco, tío. No, no, no. Si pudiera yo comerme el culo con esos panas. Fíjate, si yo me llegara, ¿no? Y cago a la madre. ¿Tú lo harías, Karra, si tú llegases a tus partes públicas, en plan culo y polla? Hay que probarlo todo. Luego no te digo que si luego reincidiría o no, pero en principio por probar. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo no sé si reincidir, pero probar. Una vez seguro. Que después del esfuerzo, pelarte las costillas, te llegas y no mola. No, pero sin esfuerzo. En plan, tú tienes la constitución de un panda y llegas perfectamente. Bueno, yo no tengo la constitución de un panda, pero tengo 62 tacos y... Y ese oso no lo ha hecho mejor. No lo ha hecho mejor para nada, no, no, por eso digo. Lo que no te puedes es chupar los codos, tío. Los primates no podemos chupar los codos. ¿No hay ninguno que llegue? Es imposible, tío. Con lo útil que sería. Los gorilas tampoco se pueden chupar los codos. La polla sí, pero los codos no, fíjate. Ninguno. Ni con esta lengua. Es imposible. El gorila es una persona muy particular. ¿Tú crees que le puedes a un simio? ¿A qué simio? ¿A un lemur, por ejemplo? Un lemur. Un lemur. Son agresivos, ¿eh? Tienes muy mala idea de cara. Yo también, ¿eh? No, yo una vez en Brasil, rodando una peli, había un mono que no es ni chimpancé. Un chimpancé ya te destroza. Un chimpancé te mata. Primero, psíquicamente. Psíquicamente. Sí. Te mira fijo, 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 y los sesos se te diluyen. Juegan con tu mente. Sí, sí, sí. Juegan con tu mente porque ves tu pasado. Oh, lo ves todo, lo ves todo. Pero uno, ¿cómo se llamaban aquellos? Un mono aullador, que era nada, era una mierdita de 60 centímetros, se nos paró en el medio del camino, como diciendo, ustedes no pasan por aquí, y íbamos 14. Y no pasamos por ahí. Y os pegó a todos. Nos dimos un rodeo de cojones. No, no os pegó. Pero 14 contra un mono. No, él la hacía. A ver. Una chica... Una chica producción. Oye, mira, que somos de una película y tal. ¿Va a hablar con el mono? No, la volvimos a hablar. No atendió, ¿eh? No, se atendió total. Pero 14 contra un mono. En algún momento... Al primero... El primero que se acerca le va a comer los ojos. Que no, que no. 14 contra el mono. Parece un eslogan de Proyecto Hombre. No, que no. Que un mono es... Un mono... Un mono es la folla. Un mono es la folla. Espérame. Sí. En serio. Buen chiste, Marco. Un chimpancé, que es así de pequeñito, tiene una fuerza inversamente proporcionada a la fuerza que él mismo tiene. ¿Cómo dices? Eso, lo que he dicho. No tiene sentido, ¿eh? Sí, esa fuerza se eleva a N per se. Por morde. Por morde. Oye, macho, estás hoy espeso de cojones. No pillan nada. Estoy así. Estoy pensando lo que me ha dicho con esta cara. Es el tráiler. Pondría el tráiler, fíjate lo que te digo. Adelante con ello. Ponerlo. Diario de abordo de la Orión 3. Día 123 desde nuestro Kepler y Zahen. Lo he probado todo, pero no logro recibir respuesta de la NASA. Si hay alguien ahí, si alguien me recibe, habla J. Martínez, comandante de la Orión 3, transmitiendo para la NASA a cambio. Si hay alguien ahí fuera, este es el último comunicador, el comandante J. Martínez, retransmitiendo desde Kepler para la NASA. Curto. Está bien, está bonito. Está bonito, está bonito, ¿eh? Buen filme, ¿eh? Sí. Pero, perdón, ¿qué decías tú que ibas a decir? No, coño, ¿dónde está este Ponce de León, el conquistador este, el dibujante? Es codirector de este programa, coño. Ah, se me había olvidado que la otra vez dijiste... No, la otra vez no. Siempre que vengo, quiero que ese tío dibuje algo. Y hoy quiero que dibuje un berberecho, un mejillón o algo. Jorge Ponce. Sí, y no me digas, oye, que se está yendo, que venga y... Se habrá ido. Vale, vale, que estoy aquí. ¿Qué pasa, qué pasa, Carla? Ya, Ponce, tío, no vas a dibujar. Jorge. Sí. Pero, ¿tienes... Tienes cuatro minutos para hacer un dibujo? ¿Y qué ha pedido, que has pedido, Carla? Un mejillón. Nada, da igual. ¿Qué te apetece a ti? Un animal sencillito. ¿Estás perdiendo el tiempo, Jorge? Un berberecho. Un mejillón o un berberecho. Un mejillón, un mejillón. O un berberecho. O si no, un mejillón. Pero lo quieres que tenga cara de que es antropomórfico, es decir, con carita de mejilloncito. No, no, distrófico. O sea, totalmente un mejillón. Un mejillón. Hiperrealista, un mejillón. Pero, Carla, ¿con quién hablas? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué? Pensaba... Pensaba... Pensaba que por primera vez Dios me estaba susurrando. Te estaba hablando, te estaba hablando. Sí, no es lo más parecido. Carla, te he oído y voy a dibujarte un mejillón. Pero, por favor. Jorge, tienes tres minutos, ¿eh? Susúrramelo, susúrramelo. Vale. Tres minutos, Jorge. Voy, voy. Vale, vale. A ver si lo consigue, ¿eh? Y en estos tres minutos, a ver, te puedo preguntar. Claro. Claro, tú, cuando, cuando, tú viste, cuando se llegó a la luna por primera vez, tú ya estabas en el mundo. Eres una persona, eres persona física ya. Hostia, yo estaba a la luna ya. ¿De qué pasa, Armstrong? Dijo, esto es un paso. ¿Qué haces tú aquí? Dijo, ¿y qué haces tú? Con esa frase, que es mía. La tenía que decir yo. Lo del paso para la humanidad. Yo tenía, creo que siete años, cuando Armstrong, Alden y Collins, yo soy del 60. Del 10, del 10, del 60 a las 10. Tendrías ocho años. Esto, sí, siete, ocho. ¿Y? ¿Lo viste? Sí, 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 lo vimos en blanco y negro, porque éramos los únicos que teníamos televisión en todo el pueblo, porque mi madre tenía un bar. Los alejaldes teníais pasta, ¿eh? No, qué va, una mierda. No, te juro que no. Siempre estás con las pajas, la pasta y los polvos. Tío, Dios, que van a arreglarte una hostia. No. Éramos el único bar del pueblo en aquel entonces que en el bar había una tele y yo la vi en blanco y negro y ponían dos rombos y yo sí vi eso. Vi lo de la... Recuerdo que nos dejaron verlo, porque había cosas que no te dejaban ver en función de la hora y tal. O llamaron niños, lo de la luna. No, ya tú mismo veías dos rombos o lo que sea y te pirabas, ¿no? Pero es que creo que fueron horas intempestivas. Creo que fue bastante a la madrugada cuando... O creo recordar. Claro, cuando está la luna antes no se puede, ¿no? Claro. Sí, sí. Creo que... Creo que lo emitieron en directo, supongo. Rocardo es gracioso. creo que era de noche. Jorge, rompe. ¿Qué pasa, qué pasa? Ya. Rompe el que has hecho. Ya, bueno. Perdón, no traigo ni chiste ni nada. Pero aparte no es verdad, porque cuando le dibujaste un caballo lo hiciste por ahí fuera. ¿Qué mentira? ¿Y yo dibujé por ahí? Ah, no, la primera vez lo dibujé aquí sentado a tu lado. Sí, y el pulpo, la segunda vez también. También lo dibujé aquí. Esta vez, claro, tenía que... Rómpelo y lo haces otra vez. A ver, no da tiempo si es que tenemos que irnos, pero que no hay ni chiste porque he dibujado. También me lo llevo, tío. Un mejillón. ¡Un mejillón! ¡Ojo, eh! Este me lo llevo, te lo llevo. ¿Este te lo llevas? Sí. Por favor. Pero, Jorge, pero... Va a tener un problema. Pero esto está... ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, opino, opino, opino. Ah, sí, está extendiendo todavía un poquito, Karofar. No, porque está... Es que está... Claro, cariño, pero no me voy a... Ojo, que te perfecciona la obra, ¿eh? Que no, está perfecto. A ver. ¿Has visto que estos son como los pelitos? Sí, sí, se aprecia perfectamente. Ojo, que Karra le ha dado una vuelta de siete y mira qué mejillón, niño. Este mejillón no te... ¡Mejillón, no! 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 ¡Mejillón, no!